Ahógame Entre mis brazos Te enredaste Ahógame Quiero sentir de nuevo La alegría de vivir Palpando yo tu cuerpo Recorriendo tú mi cuerpo Conociéndonos Quiero sentir Como y cuando por primera vez Yo te amé Como y cuando por primera vez Yo explore tu cuerpo Ahógame Y sánciame de tus caricias Y tus besos Y después de amarnos Descubrir Que todo Sigue siendo nuevo Ahógame Quiero sentir Como y cuando por primera vez Yo te amé Yo te amé Como y cuando por primera vez Yo explore tu cuerpo Ahógame Ahógame Y sánciame de tus caricias Y tus besos Y después de amarnos Descubrir Que todo Sigue siendo nuevo Sigue siendo nuevo Mujer Ahógame Ahógame Y ahógame Y ahógame Y ahógame Y devórame Ahógame Térdeme en tu cuerpo Nenas del amanecer Ahógame Térdeme sentir El fuego de tu piel Ahógame No dejes que me salve Ay Ahógame No me dejes solo Apricioname Ahógame Y ahógame Y ahógame Y ahógame Ay no tardes Y ahógame Ay That's right Of course Térdeme Sénteme de tus caricias y tus besos como ayer No me dejes ni un segundo, no me dejes ver En tu piel, en tu ser, en tu cuerpo de mujer Quiero sentir que todo es nuevo, ven, ven, ven ¡Ahógame!